Hoy sopesé mucho venir al programa, vine incluso por insistencia de mi familia, por dos razones. La fundamental, ustedes saben que cada jueves desde que inicié este espacio aquí, y una amistad de más de 30 años entre el padre Moncho y yo, me sorprende la vida cuando voy a darle para saber de él, de su estado de salud, cuando estaba pues ingresado en INEMED, por eso ustedes vieron que en nuestras redes sociales, en nuestra página tocando el fondo, quisimos pedir una cadena de oración para que mejorara su salud, y ahí entonces me entero de su fallecimiento. Un gran hermano, un gran amigo, que deja dolor en aquellos que le apreciábamos, le admirábamos, le queríamos, le veíamos como un consejero, como un asesor espiritual. Y ustedes saben que cada jueves, durante toda la vida que tuvimos en tocando el fondo, él traía un segmento por los caminos del evangelio. Y miren esa foto singular que guardaron aquí en Telenor, con sus cajas de alimento para irse a la llevar a sus pobres, aún en medio de su enfermedad, de su cáncer contra el que estuvo luchando por años, de su diabetes, de los infartos que le dieron, tuvieron que hacerle cateterismo, le pusieron un marcapaso, le dio el COVID, y finalmente pues se va a la casa del padre. Y por eso yo, quizás, tomándome un tiempo, yo quise, pues, escribirle algo con una foto de referencia con motivo de la amistad que nos unía. Y le quise escribir lo siguiente. Usted puede ir a nuestro Facebook, a nuestras páginas, a nuestro Instagram, tocando el fondo. Digo, si no se los roban ahorita, porque sabrá Dios, uno trabaja a lo mejor para el pendejo, ¿no?, para el inglés. Entonces, mientras, no me los roben, pues, tocando el fondo. Pero hasta si eso quieren, se los regalamos también. Estos cabrones que lo quieren todo. Pero para no entrar en eso, porque voy a entrar en un momento de solemnidad, pues, le escribí lo siguiente. Muere el Padre Moncho, mi entrañable hermano, amigo y consejero. Extrañaremos cada jueves el segmento por los caminos del Evangelio en nuestro espacio, tocando el fondo. Extrañaremos su discurso y su coherencia a favor de los pobres, de los necesitados, de los olvidados y desechados por la sociedad. Extrañaremos su defensa patriótica de nuestro patrimonio nacional en sus famosas caminatas para que Loma Miranda fuese declarada parque nacional. Extrañaremos tus andanzas por las calles del país, caminando junto al pueblo en la Marcha Verde. Recuerdo como ahora, cuando me tocó contigo en la primera, con el Grupo Ger del Cámara, el Padre Rogelio, el Padre Leonardo y un grupo de amigos que caminamos a favor del 4% por la educación y para que la barrigol no se robara nuestro oro. Extrañaremos tus homilías, llenas de verdades evangélicas, dichas con coraje, profundidad y valentía, denunciando desde el púlpito lo que nadie con sotana se atrevería a decir en este país y en estos tiempos. Extrañaremos tus sabios consejos, dichos en voz alta para bien de nuestras almas. Extrañaremos tu forma de decir grandes verdades a los poderosos de manera sencilla pero tan contundentes que fueron capaces de hacerlos temblar. Se ha ido físicamente el hombre, el respetado y querido sacerdote Ramón Alejo de la Cruz, mejor conocido como el Padre Moncho, un hombre de Dios comprometido realmente con su pueblo durante toda su vida terrenal. Supo soportar muchos ataques feroces, otros sutiles y a todos los niveles, sin desmayar, sin miedo, sin cobardías y sin flaquear, luchando a muerte por todo aquello en lo que creía. Con la partida del Padre Moncho, el sacerdote, aquel que creía que se podía construir un proyecto de nación sin corrupción, como él decía, se enlutece no solo su municipio natal de Pimentel, sino toda la provincia, el país y el mundo. Extrañaremos tu olor a oveja, tu olor a pueblo, tu sencillez, tu presencia, no solo por ser sacerdote, sino por lo servicial, lo honesto y humilde que eras, porque tú sí supiste darte a querer de la gente, aún de aquellos que nunca te trataron. Pregonó la teoría de la liberación, promovida en el Concilio Vaticano II, por allá por 1963 hasta el 65, que propugnaba para que la iglesia luchara a favor de los más necesitados y que promovía la igualdad de los hombres ante la ley ante Dios a través del grupo de religiosos llamados sacerdotes en reflexión del grupo Gel del Cámara. Querido hermano y amigo, querido padre Moncho, tu partida física nos deja un gran vacío, pero a la vez nos queda el privilegio de que ahora pasarás a la eternidad. y es nuestro deber como tus hijos espirituales, tus amigos y tus hermanos sacerdotes, continuar con tu legado y tu ejemplo, para que la sociedad y los hombres de buena voluntad no solo tengan una marca país, un referente moral de dignidad y santidad como sacerdote, sino un ángel que orará por nosotros desde el cielo. Eres y serás siempre un forjador de conciencias, un referente de la lucha popular, de las conquistas a favor del pueblo y una montaña de honestidad alcanzada en más de 30 años del ejercicio de un sacerdocio puesto al servicio de la gente, de los más humildes y de los mejores intereses de este pueblo. Hasta luego mi hermano, mi amigo, mi consejero personal y el mejor pastor de las ovejas olvidadas de esta República Dominicana que he conocido. Mi querido Ramón Alejo de la Cruz, Padre Moncho, no te digo adiós, más bien te digo hasta luego cuando nos juntemos más tarde en la morada celestial, si Dios me permite vivir una vida tan ejemplar y digna como la tuya apegada a la verdad y el Evangelio. Tu amigo entrañable, el doctor Diógenes Rafael Pitágoras Vargas Abreu. Puede venir aquí, señor director. ¿Cuántas veces nos recibimos consejo de él sentado en ese asiento verde como la marcha? El color que elegí cuando decidí hace seis años, ya casi siete, pasar aquí a Telenor del Canal 49. Extraño esos años por allá en el que era un príncipe. Hacedor de mi destino. Pero hay que saberse adaptar a los tiempos. Y el Padre Moncho alguna vez me dijo no dejes de luchar aunque el mundo te quiera vencido porque Dios es capaz de transformar aquel que está desde el suelo en derrota una victoria ruidosa para el triunfo y la gloria y honra de Dios. que Dios mi querido hermano y amigo Padre Moncho haciendo un esfuerzo para que no se me derramen las lágrimas quiero expresarte que no será nunca un adiós sino un hasta luego porque los cristianos tenemos la profunda convicción y creencia que estamos de tránsito aquí en la tierra y que tenemos nuestra residencia permanente en el cielo y algún día el cielo que es el constreñido paréntesis de aquellos que se han querido y que vuelven a juntarse para verle la cara a Dios estaremos cuando el Señor lo disponga a su lado y volveremos a vernos paz mi querido Ramón Alejo de la Cruz Padre Moncho